Bienvenido a Illite Hair Transplant Estambul. ¿Está buscando un trasplante de cabello económico pero de calidad? ¿Le gustaría una oferta justa? En Illite Hair Transplant, especialistas del trasplante capilar en Turquía, será un placer aconsejarle, organizar su visita y proporcionarle el mejor asesoramiento. Así es como funciona. Una vez en nuestra web, será perfectamente informado sobre el proceso del trasplante capilar. Si tiene alguna pregunta, puede consultar a nuestro motivado equipo a cualquier hora. Si está interesado en un trasplante de cabello en Turquía, puede contactarnos sin coste en el 0080-0100-20070 o en WhatsApp 0049-159-042-71411. También puede enviarnos un email a spain.illithairtransplant.com. Como preparación para un trasplante de cabello, será útil que nos proporcione fotos de su actual situación capilar. Basándonos en esas imágenes, diseñaremos un tratamiento personalizado e inmediatamente le enviaremos un presupuesto detallado. Una vez solventadas todas sus dudas, durante la preparación del trasplante de cabello, acordaremos una cita para el tratamiento en breve. Para esa reserva sin compromiso, solicitaremos una señal de sólo el 25%. Nos ocuparemos del transporte desde el aeropuerto y la reserva de su estancia en el hotel. Todo lo que tendrá usted que hacer es reservar su vuelo y hacer el equipaje. Nosotros nos ocuparemos del resto. Nos encantará que pase unos días relajantes en Turquía mientras realizamos su tratamiento capilar. El primer día puede explorar la magnífica Estambul. Al día siguiente, le recogeremos en su hotel y le trasladaremos a nuestro hospital. Allí le haremos un reconocimiento, análisis y tendrá una entrevista personal con nuestros especialistas. Todos son profesionales reconocidos. El tratamiento, según el método FUE, se realizará en un ambiente relajado, si lo desea viendo la televisión o escuchando música. El método FUE se basa en los últimos descubrimientos científicos y no representa absolutamente ningún riesgo para su salud. Tras el tratamiento, le acompañaremos a su hotel. Al día siguiente, le haremos un reconocimiento exhaustivo del área de piel intervenida. Después de una charla con el médico especialista, le llevaremos al aeropuerto para su vuelta a casa. Ya en el vuelo, se asombrará de que el procedimiento haya sido tan rápido, profesional y sencillo. Además, se llevará de vuelta una grata impresión de su estancia. Pregúntese ahora, ¿por qué debo hacer mi tratamiento de trasplante capilar en Illite Hair Transplant? La respuesta es sencilla. Actualmente, tenemos más de 100 clientes satisfechos y hemos sido galardonados con el sello de calidad gracias a nuestra alta exigencia en servicio y calidad. Desde el primer consejo sobre trasplante de cabello hasta el feliz resultado, puede confiar en nuestros servicios. Encontrará todos los detalles del proceso del trasplante capilar en nuestra web. Confíe en los servicios de una compañía experimentada. Contáctenos hoy. Esperamos su mensaje.